Música Eres causa de alegría y conmigo María queremos vivir Eres un bromo de gracia y mi alma es sacia si estás junto a mí Hoy te digo fuerte Y te digo con alegría Santa María te digo Eres causa de alegría y conmigo María queremos vivir Eres un bromo de gracia y mi alma es sacia si estás junto a mí Música Música